Amigos bien, nosotros nos encontramos desde Ponce, Puerto Rico, aquí con nuestro amigo Giorgi. Muchas gracias por la entrevista, estamos aquí para servirle. Gracias por aceptar la entrevista con Vía de Nosotros. Entonces, cuéntanos, ¿usted es artesano en qué? Bueno, yo soy artesano certificado por la compañía de fomento en Talla de Santos. ¿Y cuánto año lleva en la Talla de Santos? En la Talla de Santos como tal llevo cerca de 25 años. ¿25 años? ¿Y cómo comenzó? Bueno, yo vengo de una familia donde siempre ha habido arte en la casa. Papi es pintor y siempre tenía los cuadros, yo le ayudaba a hacer los canvas y los bastidores. Él pintaba en mi cuarto, yo siempre me amanecía, cuando despertaba él estaba en mi cuarto pintando, que será su taller, y así me involucré en el arte. Empecé a aprender sobre la serigrafía. Yo comienzo haciendo serigrafía. ¿Pero él era artesano en Talla de Santos? No, no, él es pintor. Pintor, ok, cuadro. Sí, entonces yo empiezo con la plástica, porque empiezo con los grabados, empiezo a hacer serigrafía en papel, en camiseta. Pero él compraba santos. Ah. Entonces, en casa había una pequeña colección de santos, y yo empiezo a ver a esos santos, y digo, pues, déjame ver si puedo hacer algo parecido. Y yo empiezo a tallar en casa. ¿Eh? Entonces, así, autodidacta. ¿Cuál fue ese primer santo que usted...? Bueno, en casa eran nacimientos y reyes magos. Ah, los reyes. El primer santo fue un reyes magos, y por ahí para abajo seguí hasta el día de hoy. Y cuando buscan a Jorge Ramos en la feria, o cuando usted presenta su obra, ¿en qué piensan? Bueno... ¿Qué te distingue? En mi talla como tal, siempre yo hago más santos que reyes. Ajá. Lo que pasa es que yo me distingo mucho porque yo siempre, yo soy más ecléctico en el sentido de que me gusta variar de estilos. Ok, ok. O sea, que identificar una pieza y decir, es el de Homero, a veces se va a dificultar porque puedo hacerlo de una manera hoy y mañana de otra. Claro. Porque me gusta siempre experimentar con eso, variando estilos. Y, ¿cuándo decidiste entrar de lleno en este mundo de la artesanía? Es que yo desde pequeño siempre me acostumbré, porque papi visitaba, yo lo acompañaba a él en las exposiciones, y a veces él iba a ferias también, como la de Bajanquita, que iban pintores. Y yo desde pequeño me acostumbré a acompañarlo a él, por lo tanto no me es ajeno el movimiento, el revolú de la feria. O sea, que es sacrificado y hay que estar viajando mucho, a veces uno tiene que dormir en los mismos cajos. Yo creo que esa es la vida de artesanos, dormir en los caros en la feria. Entonces, pues, como es tan complicado esa vida, es como una vida nómada, estar caminando de plaza en plaza. Yo me acostumbré desde pequeño. Te pregunto, y esto es algo que le hago a todos los artesanos que entrevisto. Bueno, como todo negocio, hay sus artes y hay sus bajas. Exactamente. En esos momentos que uno, ¿verdad?, esa marea baja, ¿en qué te impida para seguir luchando? Bueno, en ese sentido es el compromiso que nosotros tenemos con la cultura, con la manifestación de la imaginería popular, que es la que trabajamos. Y más que nada, dando talleres. Cuando tú das talleres, tú tienes grupos de 15, de 20 muchachos que están aprendiendo. Y ahí ya tú tienes algo de que, pues, va a continuar. Porque de 20 puede ser que 6 continúen y los otros se quiten, pero son 6 que me lucraste. Entonces, en ese sentido, el dar talleres para mí es bien importante. Porque tú estás prolongando la cultura. ¿Dónde visualizas tu artesanía? O sea, ¿dónde visualizas tu negocio? Bueno, yo principalmente aspiro a que sea una artesanía que sea del pueblo, que el pueblo la busque. No tratar de estar pendiente solamente al coleccionista privado o al turista. Es para que el pueblo completo la comprenda, la entienda y la aprecie. Y eso te garantiza a ti que tal vez sea eterno el trabajo que uno haga. Qué interesante eso, ¿no? Que sea del pueblo, que llegue a las manos del pueblo. Eso es lo importante. Si tú pudieses hablar con... Jorge Antonio Romero, cuando empezó en este mundo la artesanía, ¿qué consejo tú le darías? Bueno, yo siempre le digo al que empieza que es importante educarse en lo que tú haces. Busca los trasfondos históricos de la batalla, de los artesanos. Porque la artesanía es el principio de todas las artes. Y la gente no entiende eso. El principio, fíjate. Eso es clave. La artesanía es el principio de todas las artes. De ahí es que evoluciona todo. Las esculturas, la pintura, todo evoluciona de un pequeño artesano que comenzó cientos de años o miles de años. Entonces, yo siempre le digo que tienen que educarse en ese sentido para que sientan orgullo de lo que hacen. Y esa es la única manera en que tú respetas tu trabajo y lo das a conocer con ese mismo respeto. Y la gente va a aceptar. Y eso es lo más importante que hay, ¿ves? Porque la aspiración de uno es que esas piezas lleguen a cientos de años. Y la única manera que pueden llegar a cientos de años es que la tenga, la respete y la proteja y la cuide. ¿Cuál ha sido ese momento del que siempre te recuerda, que siempre vivas contigo, que saca una sonrisa, quizás, no sé, de algún momento con tu artesanía? Bueno, yo siempre recuerdo en una feria, en una feria en Aguada, cuando un niño se me acerca y yo empiezo, yo estaba guardando las piezas y el niño me dice que si me ayuda a guardarla. Yo, pues, vente, empiezo a ayudarme, a darme las piezas y yo a meterla en las caras. Entonces, el nene ese me va a ir y yo lo llamo y le digo, no te vayas para darte una, le regalé un angelito, tallado. Entonces, el nene ese me perdió y no lo encontraba. Yo decía, pero, ay, bien, yo quería decirle que si la mamá le pregunta, pues la pieza fue que se la di, que no fue que se la llevó. Entonces, ya guardé todo, empieza a llegar gente a la mesa. Pero, ¿usted va? Yo sí me voy porque ya es tarde, voy para Ponce, estaba en Aguada. Y me dice, no, pero yo no vi y empiezo a sacar las piezas de nuevo. Y empiezo a vender y a vender piezas. Lo que no había vendido en todas, en todas las semanas. ¡Wow! Y yo digo, ¡wow! Se me quedó eso en la mente que yo digo, eso fue el niño, el angelito que estaba escaparito por allí. Y siempre recuerdo eso y siempre doy esa anécdota porque para mí fue como muy especial eso. ¿Quién? Y nunca encontré el nene. Lo busqué por toda la plaza y no lo encontré. ¿Quién es tu inspiración? Bueno, antes que nada nosotros tenemos como inspiración el país, tenemos inspiración a Dios, la familia. Pero en la artesanía como tal, yo siempre busco rendirle homenaje a aquellos primeros padres artesanos que fueron los que empezaron cientos de años antes que nosotros. Siempre el trabajo moderno tiene que ir en respeto a esos antiguos artesanos que fueron los que tal vez murieron en la pobreza, vendieron lo más barato posible porque no tenían un mercado. Y esos son los que nosotros tenemos que rendirle homenaje. ¿Cuándo comenzó la talla de santo en Puerto Rico? Bueno, la talla de santo está en Puerto Rico desde que llegaron los españoles porque con ellos llegaron curas que también eran artesanos y tallaban sus piezas. Pero para nosotros decir, cuando comienzan los puertorriqueños a tallar, sería a mediados de 1700 y pico, que es cuando nosotros podemos ver el boom de lo que es la puertorriqueñidad. Que es cuando Alejandro Mendy le dice a Hamon Power, le da su anillo y le dice, representa a los puertorriqueños con dignidad. Creo que es la primera vez que se utiliza el término puertorriqueño. Pues yo creo que desde esa época para acá es que podemos decir que existe un arte puertorriqueño. Excelente. ¿Sus redes sociales? Bueno, a mí me pueden conseguir en Facebook por Jorge Antonio Romero y allí pueden ver todas las fotos de los trabajos. ¿Hay algún teléfono? 787-436-7323. Pues muchas gracias por la asustada entrevista con Villano Sol. Ha sido un honor poder entrevistarte. Para mí es un placer y gracias a ustedes. Gente, seguimos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.